Tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Bienvenidos a su programa Canta con Agustín En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles al Cuarteto Sabor Caribe Una agrupación que por su buen gusto de la música ha cautivado todo Cancún Vamos a conocer a sus integrantes e instrumentos que tocan Timoteo Martínez, requinto Deimar Martínez, armonía Ángel Vela, bajo eléctrico Alejandro Gordillo, percusiones Muchas gracias Bueno, hermano Ángel Vela ¿Cómo les nace esta pasión por la buena música que hacen ustedes? En mi caso, mis familias son músicos De nacimiento, pues en mi hogar siempre hubo música toda la vida Señor Timoteo Martínez también creo que nace por un gusto personal Y pues caminando por la vida nos encontramos allá Somos del estado de Chiapas, hay que mencionar eso Venimos de un pueblito que se llama Huix, la Chiapas Yo conocí al señor Timoteo Martínez trabajando en un mariachi Ellos ya integraban el dúo con Leima Martínez que es su hijo y el papá Y platicamos, nos juntamos los tres Estoy hablando del año 2000 más o menos Como en el 2013 ellos emigran a la ciudad de Cancún Yo me quedo trabajando en Huix, y hace aproximadamente dos años Yo me emigré para acá Nos volvimos a juntar y aquí conocí yo a amigo Alejandro Y ha trabajado con ellos Es familia también de los señores Es más o menos un recorrido Aquí hemos trabajado, gracias a Dios, con la aceptación del pueblo de Cancún Perfectamente bien, nos quiere mucho la gente Y estamos agradecidos por este maravilloso estado que nos dio la bienvenida Qué bueno Pues qué bien, vamos ahora a conocer un tema De un venezolano creo que se llama Un Motivo O Motivo es la canción Motivos, aquí se conoce como Un Motivo Ajá Y el autor es Italo Pisolante, ¿verdad? Pisolante Bueno, vamos allá entonces Lo dejamos con el cuarteto Sabor Caribe Y este bolerón Para todos ustedes Un Motivo Una rosa Pintada de azul Es un Motivo Una simple estrellita de mar Es un Motivo Escribir Escribir Un poema es fácil Si le hiciste un motivo Que hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos Unos ojos dañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo Y me quedo mirando Mirándole a ti Y contándote tantos motivos Yo confundo Que mi motivo mejor Jesús Unos ojos dañados de luz Unos ojos dañados de luz Solo un motivo Y unos labios queriendo besar Con un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Y otro mundo Y otro motivo Me quedo mirándote a ti Y otro mundo Entérese de las noticias en corto El acontecer de Quintana Roo y el Mundo Lo encontrarán en las cápsulas informativas en corto Entérese de las noticias al instante Síganos en nuestras redes sociales Y manténgase informado en corto Continuamos con su programa Canta con Agustín Y el cuarteto Sabor Caribe Querido amigo Ángel Cuéntanos un poco Donde se están presentando Y alguna que otra neuda El cuarteto se presenta Actualmente trabajamos en las tardes en el Mercado 28 Y trabajamos para los turistas que nos visitan de todas partes del mundo Trabajamos en la zona hotelera Vamos a diferentes hoteles En la ciudad Bendito a Dios Baladas Música de banda Música norteña Un poquito de todo Hasta reggaetón Cumbia Claro que salto La pregunta de una anécdota Recuerdo ahorita Una vez que nos pasó Estábamos trabajando en la zona hotelera Un señor nos invitó A llevar una serenata A su hermano Que estaba cumpliendo años Y nos vencí Para eso estamos Vamos Nos llevan su carro a su casa Empezamos a tocar Tocamos una canción A las mañanitas Tocamos otra canción A la tercera canción Ya que no salió El hermano El hermano Viene el señor Le habla por teléfono Que estaba en una disco Trabajando Bailando Ya andaba en otro rumbo Y así nos ha pasado muchas cosas Bonitas y alegres Que bien Y ahora que tema Lo van a interpretar Bueno para variar un poco Vamos a interpretar un tema De el señor Ariel Camacho Que se titula Te metiste Bueno pues vamos con Ariel Camacho Y te metiste Como te pago Sonreír No puedo ver tu carita Desgrosada por el llanto Y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste concretamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste Te metiste como el agua Entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Hoy soy solo para ti Como te digo Como te explico Que necesito que necesito Que necesito estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita Desgrosada por el llanto Y la tristeza Y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua Entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Hoy soy solo para ti Visite nuestra página web www.contra.noticias.com Y entierse de las noticias más relevantes del Estado, el país y el mundo Síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado www.contra.noticias.com Continuamos con su programa Canta con Agustín Ángel Coméntanos ¿Qué hacían antes de integrar dicho cuarteto? Como te comentaba anteriormente Nos juntamos los tres Con el señor Timoteo y Weimar Allá en Chiapas En el Estado de Chiapas En un pueblo llamado Huizla Yo toda mi vida he sido músico Desde los 12, 13 años Empecé a trabajar como músico Trabajaba con grupos electrónicos de aquella época Estoy hablando de los 80's Que estaba muy de moda trabajar en grupos Conocí al señor Timoteo trabajando en un mariachi También trabajamos con mariachi Los dos ahí empezamos a trabajar juntos Él ya trabajaba con su hijo Han trabajado desde antes de la fundación del mundo No, no, no se Han trabajado desde antes Son papá e hijo, ¿no? Han trabajado siempre Y me dieron la oportunidad de trabajar con ellos Con el trigo Trabajamos en todo el Estado de Chiapas En Centroamérica, Guatemala Trabajamos en Oaxaca Tabasco un poco Y este El señor también trabajó como músico de agrupaciones El señor Weimar Trabajó con grupos También Timoteo Éramos polifacéticos en ese sentido Que bueno, que bueno Que bien ¿Cómo te sientes después de haber integrado el cuarteto Sabor Caribe? Bueno Trabajé con ellos hace como 10, 12 años ¿No? Sí 15 años se puede decir Y regresar a trabajar con ellos Ha sido un placer para mí Venir aquí a Cancún Estar con ellos Es Pues Trabaja uno en lo que a uno le gusta Perdón Qué bueno Es seguir la pasión Sí Seguir la pasión Trabaja uno en lo que a uno le Le llena Le llena como músico Segundo de trabajar Y sobre todo Este Con la calidad de músico que son los señores Es la verdad Trabaja uno bien tranquilo Sí, muy cómodo Así es Contamos con la aprobación de la gente Y es para mí un placer Trabajar con ellos He tenido también el gusto De poder acompañarlo en algunos eventos Y es un gustazo Bueno y ahora vamos a interpretar Cerramos contigo ¿No? Sí, vamos a cerrar esta página Y gracias por Dejarme compartir con ustedes Este número de Alberto Amadeo Rivera Y Dilio Para ustedes Encanta con Agustín El cuarteto Sabor Caribe Y Dilio Con la venta del deseo divino De la sertenida Y la sertenida Más que destruyen la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve fue de los años Mi cuerpo enfrirá Y se me agotalla la paciencia porque estoy hablando Y se me agotalla la paciencia porque estoy hablando Más que destruyen la paciencia porque estoy hablando Y a eso yo te levanto a trañar el día Y que el inicio de siempre llega a la noche Y cuando venga la hora llena de luz Se juntan en una sola tu alma y la vida Y a eso yo te levanto a trañar el día Y la noche será solo para dos Y la noche será solo para dos El tres entre ella y yo Y la noche será solo para dos Y el dos entre ella y yo El día no sorprenda, corazón, y el día que tú le siempre has llenado La noche será solo para vos Y cuando el corazón va llena de goles Y cuando se estrella yo Descúntame en una sola palabra mía Soñando contigo Querido, disfrutado estoy vivo La vida es un cataclismo De incertidumbres y penas Por eso las almas duenas Pante cabeza al abismo Soñando contigo Querido, disfrutado estoy vivo No hay quien levante un caído Y quien la mano le dé Cuando lo venga batido Todos le dan con el pie Soñando contigo Querido, disfrutado estoy vivo Cuando mi madre nació Nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Soñando contigo Querido, disfrutado estoy vivo No hay quien le da No hay quien le doy, disfrutado estoy vivo No hay quien le doy, disfrutado estoy vivo Querido, disfrutado estoy vivo A veces me voy al rincón Y me empujo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Quiero, disfrutado estoy vivo Muchas gracias Solo Cancún Channel y Contrapunto Noticias Lo mantienen informado en nuestra sección de videocolumnas Jonathan Estrada, Sergio Masté y José Pinto Casarrubias Lo mantienen al tanto del acontecer político y policíaco No se pierda ninguna de nuestras videocolumnas En nuestras páginas web www.contrapuntonoticias.com Y www.cancunchannel.tv Amigos, llegamos al final De su programa Canta con Agustín No olviden Compartirlo Y darle like Si les gusta nuestra música Agradezco La visita de nuestros queridos amigos Del cuarteto Sabor Caribe Muchas gracias por venir Gracias a la invitación El querido amigo Timoteo Muchas gracias Mi amigo Weimar Mi brother Lamento Muchas gracias Es todo por hoy Nosotros nos vemos Recuerden la próxima semana Gracias 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 Gracias